Un centro de fabricación de drogas en el cual se decomisaron armas, granadas de fragmentación, drogas, motocicletas y artículos de elaboración casera fue desarticulado en una operación de alto impacto ejecutada por la Policía Nacional en una montaña del aldeo Cotillo. Durante el operativo se detuvo a seis personas, presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha MS-13 para efectos de investigación. Después de dos horas de recorrido montaña arriba y tras un trabajo intenso de seguimiento y vigilancia en el recóndito lugar, agentes de la Policía Nacional con sus respectivas direcciones desarticularon el centro utilizado para la dosificación y luego distribución de drogas en barrios y colonias de San Pedro Sula. Al momento de inspeccionar el lugar se encontraron ocho motocicletas tipo montañezas que eran utilizadas para la distribución del estupefaciente supuesta marihuana. Además, se encontraron envoltorios de papel periódico conteniendo hierba seca supuesta a cannabis, envoltorios de plástico conteniendo polvo blanco supuesta a cocaína y las granadas de fragmentación, armas largas, escopetas, armas cortas, logística para corte de drogas y enseres para dosificación. Según información obtenida, se presume que varias personas miembros de la MS-13 tenían este lugar para la dosificación de sustancias alucinógenas. Durante varias horas, integrantes del Departamento del Cuerpo Antibombas, agentes de la Dirección Policial de Investigación y fiscales del Ministerio Público realizaron la inspección del sitio.